Hola, mi nombre es Lucy Gamarra Lima, estudio de educación intercultural bilingüe en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En esta oportunidad voy a realizar una adición en la yupana. La yupana era antiguamente utilizado por los incas para realizar la suma, la resta, la multiplicación, la división. Asimismo, la yupana contiene lo que es el sistema decimal. Está la unidad, decena, centena y unidad de millar, decena de millar y centena de millar, sucesivamente. Ahora voy a pasar a resolver el siguiente ejercicio. El ejercicio que voy a resolver en estos instantes es 844 más 569. 4 unidades, como aquí lo dice, 4 unidades, también nos pide 4 decenas, muy bien. Y también nos pide 8 centenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más 9 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien, también nos pide 6 decenas, 1, 2, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, y nos pide también 5 centenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, ahí ya tenemos el ejercicio listo para resolver. Ahora vamos a empezar a resolver. Aquí tenemos 9 más 1, que bajamos con esto, serían 10 unidades. Como 10 unidades equivale a una decena, entonces llevaremos esto de acá aquí arriba. Y lo retiramos y bajamos lo que nos sobraba. 1, 2 y 3, muy bien. Aquí tenemos 6 decenas, más 7, 8, 9 y 10 decenas. Como 10 decenas equivale a una centena, entonces llevaremos esto de acá aquí. Y retiraremos esto de acá. Muy bien, y bajamos lo que nos sobra. Listo. Ahora tenemos aquí 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como 10 centenas equivale a una unidad de millar, lo llevamos aquí y lo retiramos y bajamos lo que nos sobra. 1, 2, 3 y 4. Y bajamos lo que llevamos, la unidad de millar. Entonces, nuestro resultado sería 1,413. Eso fue todo. Sobre el anuncio. 1, 2, 3 y 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10.